La Hacienda Nacional registró una suba de 3% y se ubicó como la segunda más cara después de Uruguay. Por primera vez en muchos años, solo Brasil tiene ganado más barato que el argentino. En los últimos 10 años, el novillo registró subas en dólares en todos los países del Mercosur, a excepción de la Argentina, que tuvo una leve caída producto de la devaluación de su moneda. Paraguay fue el país con la mayor suba, 10 centavos de dólar, 3%, para llegar a los 3,15 dólares por kilo. La oferta resultó inferior a pesar de las heladas registradas y la demanda levantó los ofrecimientos. El inicio de la campaña de vacunación antiaftosa obligó a los frigoríficos a posicionarse con nuevos valores para enfrentar mejor la caída prevista en la oferta. En Uruguay se registró un aumento de 6 centavos, o 2%. Llevó el precio a 3,39 dólares por kilo, manteniéndose en la cúspide de los valores regionales. Continúa la firmeza en este mercado, tal como se viene reflejando desde mediados de abril, con una suba del 17% desde entonces. La faena en la semana precedente, con dos feriados, fue de solo 33.000 cabezas, menor en un 21% con relación a la semana previa, y en 31% con respecto al promedio de 10 semanas, que fue 5% mayor que el de hace un año. Sin embargo, la faena por día hábil estuvo en un nivel sostenido. En Brasil, la cotización del novillo tuvo un incremento de 3 centavos, 1%, hasta los 2,62 dólares por kilo, aunque sigue siendo la plaza de menor precio, con un diferencial sustantivo. La suba fue producto de la revaluación de 1% de la moneda local, al pasar de 3,19 a 3,15 por dólar, ya que el valor de la hacienda en reales registró una pequeña baja. En Argentina, el novillo retrocedió un centavo de dólar, hasta los 3,12 dólares, producto de una devaluación de la moneda local. Con una reducción en la oferta de novillos pesados aptos para el Hilton, los frigoríficos desplegaron aumentos en sus ofrecimientos, dependiendo de la situación zonal, que promediaron 1,75 pesos. Esta suba fue compensada por una apreciación similar del dólar de casi 3,5%. Así solo Brasil está más barato, con una diferencia todavía sensible de 19%. Desde hacía muchos años que el novillo argentino no resultaba más barato que los de Uruguay y de Paraguay. El precio argentino supera así el promedio ponderado de sus vecinos en 9%. La brecha entre el máximo y el mínimo de estos subió un punto a 29%.